Buenas noches, le habla Emerson Abreu, aquí está la plataforma digital Neutral FM y su programa de todos los domingos de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Estaremos comentando algunas noticias de palpitante interés de la semana, así como algunas entrevistas muy actualizadas con respeto al último fenómeno meteorológico o de la naturaleza que ha afectado la parte más pobre, más sensible de la ciudad de Santo Domingo y varias partes del país. Hoy vamos a tener dos entrevistas muy importantes con dirigentes políticos y dirigentes comunitarios. Vamos a entrevistar en un breve momento al señor Oscar Almolejos, un dirigente comunitario de la 800 y también más luego al dirigente de la Fuerza del Pueblo, Jairo Doñé, dirigente de la Fuerza del Pueblo a nivel nacional de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y específicamente también de esta circuncrición. Como le decía, hace unos días, el viernes a partir de las 5 de la tarde, comenzó un gran aguacero, una gran tormenta sorpresiva, aunque ya se había avisado que venía una vaguada, como que no se le dio la importancia necesaria, todo el mundo esperaba a esos grandes aguaceros, vientos huracanados a partir del sábado o el domingo, porque se habló de fin de semana. Pero apenas se había anunciado, a breves horas de haberse anunciado que venían posiblemente grandes aguaceros, en ese momento llegó esa agua que fue arrasando toda la cañada, riachueros y todas las casas que fueron afectadas. Son casas de gente humilde, de gente trabajadoras, de gente con grandes necesidades. Fue un fenómeno que hizo grandes estragos en la 800 de los ríos y en varios sectores, sus sectores de la misma comunidad. Pero también hizo estragos en Arroyo Hondo, La Puya, Los Girasoles y otros sectores de la circunclusión número 2 y del Distrito Nacional. Una tormenta que ha dejado hasta ahora 4 muertos, 100 heridos y un gran daño a negocios, colmados y las viviendas donde arrojó lodo a las casas, donde se dañaron televisores, neveras, comedores, camas en cantidades. Mucha gente amanecieron fuera de su casa y esta agua fue algo sorpresivo, con una gran contundencia, donde cayeron demasiado agua como nunca antes quizás. Vamos a entrevistar de inmediato a Oscar Malmolejos, que nos viene a hablar de la 800 específicamente, cómo él trabajó ahí junto con lo comunitario y cuál es su opinión al respecto. Vamos a saludarlo y a darle la bienvenida, la calorosa bienvenida a Oscar Malmolejos. Oscar, ¿cómo te sientes? Sí, buenas noches, Herminson. Estamos bien mirando que lo que aconteció en la 800 y en la ribera de lo que se llama Gañada, en una hora de las 5 de la tarde del viernes, fue algo que nunca nosotros pensamos que podía acontecer de esa manera. Y de verdad que nosotros como comunitarios, de una vez nos entregamos al otro día porque teníamos que esperar que bajaran los caudales de la cañada. Pero ya se han ido haciendo los trabajos en conjunto con los demás comunitarios. Fue algo grave porque es como estaba diciendo Herminson ahora mismo, como usted acaba de decir. Sufrimos grandes pérdidas, entre ellas alguna persona humana, que es la parte que no se puede recuperar. Y de verdad que nosotros esperamos que el gobierno nos dé una mano amiga con estos problemas, ya que el gobierno ha estado presente. Pero quisiéramos que, quisiéramos que en verdad, quisiéramos en verdad que no dejáramos, no nos dejen solos. Que no ayuden porque en estos momentos, son momentos que lo necesitan los comunitarios de la 800, barrio Cuba. Pero el golpe más fuerte lo recibió prácticamente la 800, que fue a donde estuvimos, el agua pasó, tumbó algunas paredes de la escuela que tenemos al lado. La iglesia se rebosó, parecía una presa. Y los comunitarios de la 800, de verdad que fue algo debatador. Y gracias a Dios que, con la ayuda del presidente de la Junta de Vecinos, los comunitarios de la zona, algunos autoridades, la autoridad que han estado presentes, nosotros quisiéramos, hemos estado haciendo el trabajo. Pero esperamos, esperamos que el gobierno venga por auxilio de los moradores de la 800, que no nos dejen solos. Ok, muy atinada tu respuesta, Oscar. ¿Qué tú esperas del gobierno específicamente? Y hasta ahora, ¿qué tú sabes que ha llevado el gobierno, las autoridades del Estado, en favor de la 800? Si tú has visto algo que se ha repartido. ¿Y qué sugerencias tú le tienes al gobierno en cuanto a cualquier emergencia que ya es necesario que allí llegue? Bueno, en el día de ayer tuvimos la visita de nuestro señor presidente en la comunidad. Y el presidente, de verdad que han estado llegando raciones alimenticias y entre otras cosas. Pero entendemos que no es suficiente, entendemos que deben de seguir llegando para que seguir apaleando la situación que tienen, que tenemos los comunitarios de esa zona, principalmente toda esa ribera de la cañada. Y quisiéramos que de verdad el gobierno no nos deje solos porque ante esta tormenta, sin uno esperarla, son cosas que deja a todo el mundo de manos cruzadas. Entonces, nosotros quisiéramos que de verdad no nos dejen solos esta vez. Tú eres parte, Oscar, de la mesa comunitaria, eres una persona muy solidaria, muy activa. ¿Cómo tú has visto el trabajo que está haciendo la mesa comunitaria en favor de la comunidad? Bueno, desde ayer en la mañana los comunitarios hasta hoy se han mantenido activos. Esa mesa de trabajo siempre en conjunto del coronel, que también está en el grupo de los comunitarios, el coronel de aquí del 9, del C3, para brindarnos la seguridad, para que no tengamos, o sea, no haya ningún tipo de inseguridad en esa zona. Se han mantenido visitando la zona, los comunitarios se han entregado por completo, todo el mundo ha estado ahí de cerca. Nosotros como mesa de trabajo, desde que pasó eso, estamos presentes para no dejar solo lo que se llama la comunidad. Ok. Una cosa, la 800 se caracteriza por muchas casas juntas, en un lugar muy asignado, en poco territorio, demasiadas gentes y demasiadas viviendas vulnerables, humildes. Tú puedes tener un estimado de cuánta cantidad de casas, de una u otra manera, mucho o poco, tuvo impacto, toda esa lluvia, esa brisa, en contra de esas humildes viviendas. ¿Cuántas casas fueron afectadas? Bueno, Hermeson, eso ahí, nosotros tenemos que tener aproximadamente alrededor de 100 y pico de viviendas, ya que fue la ribera por completo de la cañada. Y la que no sufrió de una manera, sufrió de otra. Entonces, yo digo que esa parte ahí abajo fue toda afectada, porque ahí se fueron almacenes, se fueron viviendas, hubo pérdida de muchos de otros negocios. Entonces, es un lugar que en verdad está bien afectado. Bueno, ya ustedes saben, tuvimos aquí la entrevista con Oscar Marmolejos, dirigente comunitario de los ríos, específicamente a la 800, que estuvo desde el viernes, junto con toda la comunidad, y viendo el desastre que allí dejó las brisas de lo que pasó el viernes y las grandes lluvias que abarrotaron la 800 y los ríos, donde la cañada se inundó fuertemente, se fue de su cauce. Y la verdad que impactó demasiado negativamente sobre la 800. Gracias, Marmolejos, por estar con nosotros aquí en el resumen semanal de Neutral FM. Y dame, por favor, un último llamado al gobierno, despedida de la gente de la comunidad de la 800 y de los ríos. Por favor, Marmolejos. Primero, antes que nada, quisiera darle la gracia, de verdad que quiero darle la gracia a Herminson por el espacio que nos ha brindado como comunitario y en representación de la mesa, como parte de la mesa de trabajo, nosotros hacemos un llamado al gobierno que de verdad que de la misma manera que el gobierno ha estado presente, que así mismo que no se quede todo en el aire, que sigan llegando lo que tiene que llegar, pero a la mano de los necesitados, por favor. Queremos que se hagan de la mejor manera que se pueda para que cada uno de esos comunitarios que sufrieron, que no se queden en el aire. Muchas gracias, Oscar Marmolejos, dirigente comunitario de Los Ríos y la 800. Gracias por estar con nosotros y agradeciendo tu presencia, queriendo en cualquier momento que se pueda volver contigo a otra entrevista. Fue la entrevista con Oscar Marmolejos. Volvemos en breves segundos. ¡Gracias!